Siento como aumenta tu miedo, pronto estarás muerto. Y para terminar, Tom Cruise, el próximo Linterna Verde. El viejo rumor empieza a recorrer los callejones más ocultos de Hollywood. El mismísimo Tom Cruise podría unirse a la nueva hornada de Universo DC para protagonizar Green Lantern Corps. La prometida reaparición de Linterna Verde que también se rumorea podría estar dirigida por Christopher Maguire, el nuevo director de Visión Imposible. De acuerdo con la publicación de diferentes medios, Cruise es la opción número uno para dar vida a Hal Jordan, esta nueva versión del personaje que ya interpretó Ryan Reynolds en el año 2011. Sin embargo, aunque el actor se habría manifestado dispuesto a emprender la aventura dentro del Universo DC, todos los medios coinciden en algo. No se ha comprometido de todo, ya que querría un cambio en el guión. Al parecer, el guión que DC maneja culmina con la muerte de Hal Jordan dentro del Green Lantern Corps, algo que Cruise habría pedido cambiar, puesto que querría seguir dando vida al personaje en secuelas y futuras reuniones de la Liga de la Justicia en las que pudiera sumarse.